El secretario de Finanzas del Gobierno de Alejandro Murat, Jorge Gallardo Casas, justificó que el desbalance en el tema presupuestal del Estado es consecuencia del recorte de participación fiscal de 500 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les retuvo. Y es que ante las constantes críticas por el mal desempeño que ha tenido el funcionario estatal con la aplicación de recursos, argumentó que el crédito fiscal del año 2014 del sector salud no fue registrado en los últimos libros del informe de Gavino Cue. Pues seguimos en las mismas, lo que habíamos comentado en la comparecencia de noviembre pasado, la cifra que habíamos detectado, como lo comentamos, era alrededor de 28 mil millones de pesos que no estaban, más de 10 mil millones no estaban como ustedes, como lo comenté en ese momento en los libros. ¿Cuál es el impacto que tenemos en este semestre? Pues precisamente por ejemplo, derivado de uno de ellos de un crédito fiscal de 2014 del sector salud, la Secretaría de Hacienda empezó a retener participaciones federales al Estado por aproximadamente alrededor de 500 millones de pesos a la fecha. Esto obviamente nos ha generado un desbalance en el tema presupuestal, lo que nos ha obviamente impedido ir al corriente en varios temas, sobre todo como lo bien lo comentaban, pues hay quejas de proveedores y de algunos medios de falta de pago de algunas facturas del semestre. Y lo que estamos haciendo obviamente es poniéndonos al corriente, apretando un poco el gasto en distintas dependencias, por eso también algunas dependencias comentan que no fluye el recurso, es por un tema de ajuste, de un ajuste presupuestal que nos estamos haciendo, gracias a que la Secretaría de Hacienda nos retuvo recursos que nos tocaba presupuestal de este crédito que comenté de 2014, que lo comentamos y lo reporté en noviembre del año pasado. Luego de que su comparecencia haya sido cancelada por falta de corum de los legisladores del Congreso del Estado, el funcionario negó que Oaxaca estuvo en un colapso financiero que no se había visto desde el año 2006 con los conflictos sociales, como acusó un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. En ese sentido financiero no, en ese sentido las finanzas están relativamente controladas, como lo comenté, no hemos incurrido en deuda adicional, el único crédito adicional que hemos tomado es el crédito que se tomó para reconstrucción, aprobado en octubre del año pasado, precisamente por el Congreso de 1.200 millones, un crédito que se tomó con banobras, como ustedes saben, y que se utilizó el recurso primordialmente, acerca de 1.010 millones de pesos de ese recurso, se utilizó para la cuarta administración de las tarjetas que se dieron en el sismo para la reconstrucción de vivienda, entonces el único crédito que ha tomado el Estado adicional de largo plazo es precisamente este crédito para reconstruir las viviendas derivado del sismo. Gallardo Casas revirió que en este tema financiero están controlados y que no han incurrido en ninguna deuda adicional, el único crédito que se tomó fue el de 1.200 millones de pesos para la construcción de los sismos, aprobado en octubre del año pasado. En el tema de subejercicios, detalló que son 250 millones de pesos, contrarios a los más de 600 millones que su misma dependencia había publicado en subejercicios. En total dijo, son 700 millones, pero se reflejarán 500 millones de pesos. Hay una manera, más o menos el subejercicio real que tenemos del Estado del año pasado es de alrededor de 250 millones de pesos, derivado de 2017. Se va a ver incrementado, se va a ver una sobrevaluación del año pasado, porque hay que recordar, y es muy importante recalcar para que lo pongan, que el año pasado fue el primer año que aplica la ley de disciplina financiera, o más bien este año es el primer año que aplica la ley de disciplina financiera. La ley de disciplina financiera nos obliga a devolver todos los adeudos y todos los subejercicios de años anteriores, a principios de este año. Entonces, sí teníamos detectado y se tenía detectado por la Federación subejercicios de 2016 hacia atrás, por aproximadamente 500 millones de pesos adicionales. Entonces, en total se va a notar en las cifras un subejercicio de 700 millones, pero son 500 de los ejercicios anteriores a administraciones anteriores, incluso antes, y más o menos 250 millones del año pasado. Ante los cuestionamientos que en Oaxaca no hay obra pública, pagos a proveedores, entre otros por la mala planeación de su administración, eso a pesar de los 102 millones de pesos que Oaxaca recibió este año, el funcionario mencionó que están trabajando para disminuir la deuda, pero reconoció que el 75% de este recurso se va para pago de nómina, es decir, no hay avances. Dijo, informó la semana pasada que Oaxaca ya ha recibido más de 20 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año. Pues sí se reciben los recursos, pero esos recursos, pues van, como lo comenté, están etiquetados a lo que la Secretaría de Hacienda determinó, la mayoría de ellos, pues obviamente nómina, ¿no? En el tema, como ustedes saben, bueno, del presupuesto de 101 mil millones de pesos, alrededor de 25 mil millones es banal yepo, ¿no? Entonces, sí se ha recibido 20 mil millones, pero bueno, vienen destinados y etiquetados. ¿Se dan a ese dinero para pagar? Para muchos de las cosas. ¿De lo que recibe Oaxaca, nómina, pagos en la burocracia? Entonces, a ver, aproximadamente, bueno, no, depende. Si vemos el tema de los recursos disponibles, ¿no?, de los ingresos disponibles, en cuánto se va, yo creo que alrededor de un 75% se va a pago de nómina. Y mientras el secretario de Finanzas justifica y niega, los oaxaqueños siguen poniendo en tela de juicio su labor, la cual califican como deficiente y bastante turbia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. Gracias.